Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra cuarta sesión del seminario, Fortalecimiento en el Ejercicio de Derechos como Prevención de las Violencias, con el tema La Importancia sobre la Conceptualización del Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la cual tiene como objetivo ofrecer a las personas servidoras públicas municipales información para promover la comprensión integral del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, analizando cómo su reconocimiento abona a la prevención de las violencias y a una sociedad más inclusiva. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad, la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular el licenciado Ignacio Valle Fernández y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Por parte de la Secretaría de Bienestar saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social y a la licenciada Valeria Vázquez, especialista en derechos sexuales y reproductivos, quien estará a cargo de la exposición el día de hoy. Bienvenidas a ambas. A continuación daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permite accederle la palabra a nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante coordinador. A unos días de que termine la Administración Federal, nuestro primer compromiso, lo que sentimos como una obligación ineludible, es agradecer a las autoridades de la Secretaría de Bienestar, la buena disposición que han tenido para compartir sus conocimientos sobre diferentes áreas. En este caso, en particular, nuestro agradecimiento va dirigido a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteban, directora general de Bienestar y Cohesión Social, quien además tuvo muy recientemente la delicadeza de acompañarnos a la entrega de reconocimientos dentro de nuestro programa de Buenas Prácticas Municipales. También, por supuesto, agradecemos a la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social de la propia Secretaría de Bienestar, el apoyo que nos ha dado. Y, bueno, esta es una de las últimas presentaciones que tenemos dentro del seminario denominado Fortalecimiento en el ejercicio de derechos como prevención de las violencias. y dentro de él, en particular, el día de hoy, se hablará sobre la conceptualización del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Todos los seres humanos tenemos esa dimensión, la dimensión derivada del sexo. Y los derechos sexuales deben, son derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos implican una parte esencial de la naturaleza humana, física y emocional. Forma parte de nuestra naturaleza. Nos obliga a valorar nuestro cuerpo. es una ruta para el bienestar, pero una errónea concepción de lo que esto significa puede comprometer la seguridad de algunas personas. Y el deber que tenemos todos es promover una vida libre de violencia. Por eso vamos a escuchar con particular interés a la licenciada Valeria Vázquez, que es experta en esta materia. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular y licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación me permito cederle la palabra a la maestra Janet Alonso Gil para que nos brinde un mensaje. Adelante, maestra Janet. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es un gusto nuevamente estar aquí en esta sesión, como ya comentaba el licenciado Ignacio, pues una de las últimas. Y agradecer, aprovecho el espacio para agradecer al INAFED, la confianza, la invitación y el trabajo conjunto que hemos venido realizando. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no sabemos qué nos depara el destino, pero seguramente nos estaremos encontrando en algún otro momento y en algún otro espacio siempre con la convicción de defender y ver y velar por el ejercicio de derechos. En esta ocasión, como ya comentaban, pues vamos a la licenciada Valeria Vázquez nos va a platicar un poco acerca de la importancia sobre esta conceptualización del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que como bien ya decían, pues es parte de los derechos humanos y que como servidoras y servidores públicos tenemos la responsabilidad de poder velar por su libre ejercicio, de brindar la información para que cada una y cada uno de nosotros podamos tomar de manera libre nuestras decisiones, que sean informadas, que sean voluntarias y poder ejercer con toda tranquilidad y derecho, más bien este derecho de los derechos sexuales y reproductivos. Agradezco muchísimo a nombre de la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteba, de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, el abrirnos estos espacios y pues estaremos encontrándonos nuevamente. Me permito presentar a la licenciada Valeria Vázquez, muchísimas gracias licenciada por aceptar la invitación y por compartirnos la información acerca de este tema. Ella es feminista, es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha colaborado en el Gobierno de la Ciudad de México, específicamente en el trabajo con juventudes, construyendo ciudadanía a través de procesos de formación. Fue directora de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, AC, y fue parte del equipo de coordinación de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, RedLAC. Dentro de estos procesos adquirió experiencia en la incidencia política, en trabajo para el seguimiento y cumplimiento de algunas agendas de Naciones Unidas, además de coordinar y dirigir diversos procesos de formación con juventudes. Le agradecemos muchísimo, licenciada Valeria, por esta sesión. Y, pues bueno, de parte de la Secretaría de Bienestar, de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, ha sido un placer colaborar. Esperemos seguirnos encontrando. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la maestra Janet Alonso Gil, directora de Equidad de Género y Desarrollo en la Política Social. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada Valeria Vázquez para que comience con su ponencia. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas, todos, todes. Me da mucho gusto estar por acá. Justo nos conocimos en algunas jornadas, cuando yo todavía era parte del equipo de dirección en el IGRED. Y me da mucho gusto volver a coincidir con ustedes. Me parece muy importante justo el mensaje que da el licenciado Ignacio al inicio, porque a veces no dimensionamos lo importante que es la sexualidad de nuestras vidas y cómo atraviesa en otras dimensiones, ¿no? Para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales ahora hablaremos. Sé que tengo 50 minutos. Yo quería intentar hacerla un poco dinámica, ¿no? Como que pudiéramos conversar o leer sus comentarios, pero tal vez deba irme un poco más rápido. Si hablo muy rápido, me dicen, porque a veces también hablo demasiado rápido y no se logra comprender todo, no logra darme a entender. Entonces, sin problema, pueden pedirme que modifique la forma. Para compartir la pantalla, ¿tengo ya autorización o ustedes me apoyan con eso? Ya los tiene, licenciada. Adelante. Entonces, denme un segundo para poder proyectarles la presentación, pues que es un poco la guía visual para esta tarde. Listo. Entonces, bueno, lo primero es que me gustaría solo que pudiéramos tener acuerdos de convivencia, que seguro ustedes ya han tenido porque no es su única sesión en la que han convivido en línea, pues que mantengan sus micrófonos apagados mientras no están participando, que para mí no es necesario que tengan su cámara prendida, es opcional. Si quieren compartir su imagen, está bien. Me da mucho gusto que le pongamos caras a los nombres que aparecen en la pantalla, que respetemos la diversidad de las opiniones que vamos a encontrar por acá y que recordemos que unas son opiniones, otras son derechos, ¿no? O sea, lo que sucede en el marco de derechos no es una opinión y otras que sí son opiniones, toca también respetarlas. Y si podemos tener la oportunidad de participar, pues que lo hagamos de manera activa, no solo para compartir, sino también para escuchar o leer, si sea el caso. En esta tarde quería compartirles un poco sobre sexualidad, lo que implica el sexo género, después ver sobre derechos sexuales y reproductivos, la cartilla, el marco legal y algunas perspectivas que son importantes. Puse acá la de juventudes porque en realidad la cartilla se hace en el marco de las juventudes, pero también vamos a hablar de eso porque no solo las juventudes tienen derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para poder hablar de los derechos sexuales y la cartilla, creo que primero es importante preguntarnos qué es la sexualidad, quién nos dijo qué era, cómo la ejercemos, a qué edad aprendimos qué era la sexualidad. Y si les gustaría compartir por acá en el chat, les agradecería mucho. ¿Quién les dijo qué era la sexualidad? ¿A qué edad se lo dijeron? No se lo dijeron en casa, se lo dijeron en los medios de comunicación, nos lo dijo la iglesia, nos lo dijeron en la escuela, en la escuela no dijeron nada. ¿Cómo creemos que ejercemos la sexualidad? Y empezó una edad, o sea, a los cinco yo ya sabía que era la sexualidad, o ya creo que la ejercía, o fue hasta los doce, o nunca hay edad, ¿no? Si pudieran empezar a compartir en el chat, les agradecería. Yo creo que cuando hablamos de sexualidad siempre hay un tabú importante porque las personas creen, o nos hemos educado todas, en que la sexualidad eran solo la genitalidad y las prácticas coitales, ¿no? Y sobre todo las prácticas coitales entre hombres y mujeres, o sea, solo las heterosexuales. Entonces, bueno, acá es importante reconocer que no solo hay prácticas heterosexuales y que la sexualidad va más allá de nuestra genitalidad. Es una parte importante, pero va más allá. Y es una dimensión importante en nuestras vidas y que impacta en las demás. Si nuestra sexualidad no está siendo garantizada, puede que tengamos otros derechos vulnerados, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que la gente nos dijo sobre la sexualidad, yo creo que una de las más importantes, y que nos pasó mucho tiempo en el IGE hablando sobre sexualidad, es que nadie nos habló de la sexualidad desde el placer. Y no desde el placer de loco y tal, ¿no? Ahí claro que hay un placer, pero no solo ese, sino el placer, por ejemplo, que me hagan piojito. Y eso también tiene que ver con mi sexualidad. O el placer que me da estar sola, viendo series y comiendo papitas. Eso también tiene que ver con mi sexualidad y con mi placer. Y nadie nos permite nombrarla desde ahí, ¿no? Esa es la primera. Ay, ¿por qué no cambié? Espérenme, ya. Entonces, la sexualidad tiene algunos componentes. Claro que está el sexo, está el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, el vínculo emocional, el amor y la reproducción, aunque no como una etapa obligatoria, y se experimenta de muchas formas. En pensamientos, en fantasías, en deseos, en creencias, en actitudes, valores, prácticas, roles y relaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que la sexualidad va a estar presente en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y el cómo se muestra va a implicar también un ejercicio con la cultura y con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? No es lo mismo vivir mi sexualidad aquí en Ciudad de México que en el sur, en Chiapas, o en el norte, en Sinaloa, o en cualquier otro país, ¿no? O continente de este planeta. Y que, por supuesto, si nuestra sexualidad no está abarcada, no están abarcadas nuestra salud y bienestar físico, emocional y social, perdón. Entonces, la sexualidad, hay un autor que se llama Eusebio Rubio, él propone que la sexualidad tiene cuatro olones, o sea, como cuatro componentes. Y pone la reproductividad no como una etapa obligatoria de la vida, sino como una opción, porque sabemos quienes no queremos tener hijas e hijos. El género como una parte importante para cómo disfrutamos de esa sexualidad. Si nacimos con vulva o con pene y entonces fuimos socializadas como hombres o como mujeres, bueno, a partir de eso también hay una implicación en mi sexualidad. Yo me acuerdo mucho, no sé ustedes, pero cuando estaba más joven en la secundaria, que a las mujeres era muy fácil decirnos, ¿cómo decir grosería? Bueno, nos decían putas, ¿no? Por el ejercicio de la sexualidad o por hablar de la sexualidad. Y a los hombres, ¿no? A los hombres se les festejaba, es más, se les incitaba a tener prácticas o hacer que otras chicas perdieran su virginidad. Y también en un juego muy desde la heterosexualidad, ¿no? Como no abierto a otras prácticas. Y el género también puede estar en eso, pero también en otras cosas, ¿no? Desde que nacimos con vulva y nos socializaron como mujeres y nos asumimos como mujeres, por ejemplo, en mi caso, es muy común que a nosotras nos digan todo el tiempo ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿y ya te estás quedando? ¿y ya vas a ser más grande? No sé, ¿no? Como obviar que queremos tener hijos es parte de esa estructura de género porque no es una pregunta que le hacen a los hombres o a quienes se asumen como hombres. A ellos yo no he escuchado que les pregunten cuándo quieren ser papás, si ya se van a apurar, si ya viene el segundo, ¿no? Porque tiene bastante que ver con el género. Y ahí también podemos hablar como de líneas en las que se empieza a incurrir en violencia, ¿no? A partir del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Eusebio también pone los vínculos afectivos y los vínculos afectivos no solo en las relaciones amorosas, ¿no? En las de noviazgo, en las de pareja, no solo ahí, sino en los vínculos afectivos que tenemos con nuestra familia, con nuestras amigas, son parte de nuestra sexualidad, todos los vínculos afectivos que tengamos cercanas a nosotras. Y el erotismo, que sí tiene que ver con un placer no solo coital, porque puedes darte autoplacer erótico sin tener contacto con otra persona. Ese también está incluido en los solones. Y hay otra propuesta que une lo político. Esta no la hace Eusebio Rubio, la hacen más bien organizaciones de sociedad civil. Y pone lo político en la sexualidad porque es un elemento fundamental para la toma de decisiones. Lo político, no desde los partidos políticos, no desde la democracia, ¿no? Sino lo político, desde cómo tomamos decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras vidas y cómo eso impacta en la sexualidad. Impacta en cuántos hijos e hijas quiero tener, con quién me quiero relacionar, si no me quiero relacionar, qué tipo de prácticas me gustan. Eso también está inmerso dentro de la sexualidad. Entonces, la sexualidad pues nos ha marcado a lo largo de nuestra vida desde que nacemos hasta que vamos creciendo y somos socializadas en todo momento, en las familias, en la escuela, en los centros de salud, en los centros comunitarios, en nuestras comunidades. Somos socializadas a partir de roles y estereotipos de género que son estos mandatos sociales que nos dicen cómo debemos ser a partir de que nacimos con vulva o con pene o las personas intersexuales que nacen con ambos órganos, pero que en algún momento médico pues se decide dejar uno de los dos. Este ejercicio puede ser tan importante que si no está bien ejercido nos limita la autonomía y la toma de decisiones sobre nuestro ejercicio en la sexualidad. Entonces, la sexualidad tiene algunos elementos, el sexo biológico que es este que ya del que hablábamos, que tiene que ver con aspectos físicos, que tiene que ver con la menstruación, los cromosomas, los cambios hormonales, tener pene, vagina y tal. Después, el género que es a partir de ese sexo biológico en el que nos vamos construyendo socialmente, en el que se van marcando roles y estereotipos de género. Después viene el de la identidad de género que ya que me asignaron un género, nací con vulva, me identifico como mujer. Si yo me identifico como mujer, pues ya tenemos una identidad. Si yo no me identificara como mujer, entonces, bueno, tendría una asignación distinta o me identificaría distinto al órgano con el que nací biológicamente hablando. Y después está la expresión de género, porque mi identidad de género y mi expresión no tienen que ser iguales, ¿no? Por ejemplo, mi identidad de género yo puedo asumirme mujer, estoy conforme con mi sexo biológico al nacer, pero podría mi expresión de género ser distinta y entonces podría yo traer cabello muy cortito, podrían usar aretes o aretes distintos y usar ropa que pudiera notarse como masculina, entre comillas, o que no tiene un género y entonces podría ser mi expresión de género asexual o podría ser mi expresión de género más masculina o más femenina según lo que hemos leído como el género, ¿no? Y esta tampoco tiene que ver con mi orientación sexual, yo podría tener una identidad de género como mujer, mi expresión de género podría ser masculina y mi orientación puede ser heterosexual, ¿no? O puede ser bisexual o puede ser lesbiana, ¿no? Eso lo digo en ejemplo como de mí, ustedes pueden ir más o menos pensando en ustedes si creen que cómo van asignando estas categorías según cómo se identifican en el sexo, en el género, la identidad de género, la expresión y la orientación, en quién nos atrae sexoafectivamente hablando, emocional y eróticamente hablando, cómo nos atraen otras personas a partir de sus expresiones, ¿no? Entonces, esos elementos es importante que los tengamos acá. Ahora, la sexualidad está ahí, vivimos socialmente con ella todo el tiempo y es tan importante que se tuvo que empezar a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que tiene en México bastantes años que se habla de derechos sexuales y reproductivos, al menos unos 80 o 50 años en el que empezaron a haber políticas públicas a partir de los derechos sexuales y reproductivos. No sé si ustedes recordarán, yo me acuerdo que cuando yo era muy niña todavía alcancé a escuchar frases como la familia pequeña vive mejor, después ya salió una campaña de Prevenims y Planificatel, me acuerdo que había un Planificatel que era como un teléfono donde la gente llamaba, no sé, la verdad, bien cómo funcionaba esa línea telefónica, pero yo quiero suponer que daban atención sobre métodos de planificación familiar. Entonces, la política antes de los 90 en México y en muchos países de América Latina, la política era la reducción de la población, ¿no? Y esto en cuanto a cifras de bienestar y cómo los países iban integrando políticas de cuidado hacia la población, pues entonces empiezan a hacer políticas solo de control de natalidad, no de una sexualidad amplia, sino solo del control de la natalidad y entonces había más entrega de métodos antifecundativos como condones, como ligadura de trompas, ahora me parece que ya hay más difusión sobre el procedimiento que hay en varones o personas con pene que es la vasectomía y hace muchos años me parece que era menos hablado de la vasectomía a comparación de ahora, pero esas políticas solo se enfocaban en la natalidad, no se enfocaban en poder hablar de identidad o en expresión de género o en violencias, ¿no? Creo que todavía había un tabú antes de los 90 para poder hablar de violencias. Hace algunos años en México, ¿no? Todavía no estaba tipificado, por ejemplo, el delito de violación dentro del matrimonio. O sea, tú no podías denunciar a la persona con la que te habías casado en caso de que te obligara a tener prácticas sexuales. Hace pocos años se reformó el código y entonces ya permiten que puedas denunciar a tu marido porque cuando ibas al Ministerio Público y le decías, bueno, es que mi marido me obligó a tener prácticas sexuales, no era permitido que tú pusieras una denuncia contra tu propio cónyuge, ¿no? Entonces, bueno, están reformadas muchas cosas a partir del reconocimiento y la importancia de los derechos sexuales y reproductivos. Y hubo una cosa que sucedió hace como 15 años más o menos y es que muchas organizaciones de sociedad civil que trabajaban temas con juventudes empezaban a notar la importancia de hablar de la sexualidad pero no solo en las personas adultas sino además en las personas jóvenes y que esta debería ser hablada no solo en las escuelas sino también en los espacios comunitarios en los centros de salud y entonces empezó a haber más políticas para poder integrar los derechos sexuales y reproductivos hacia las juventudes. Entonces, el marco de referencia que tenemos de eso es la cartilla de derechos sexuales. ¿Pero los derechos sexuales son derechos humanos? Sí, sí son derechos humanos. Están relacionados básicamente con tres principales que es el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y la no discriminación y el derecho a la libertad y la autonomía personal. Estos derechos estaban en lo que antes nombrábamos garantías individuales antes del 2011. En el 2011 recuerden que tuvimos una reforma que cambió las garantías individuales por derechos humanos. Entonces, nuestros derechos sexuales y reproductivos están basados ahí. O sea, si ustedes leen entre líneas, todos nuestros derechos sexuales y reproductivos están enmarcados en los derechos humanos. Sin embargo, tuvo que nombrarse como derechos sexuales y reproductivos porque no se les estaba dando la importancia y la relevancia en las políticas públicas que necesitábamos como población. Y nos estaban tomando en cuenta dimensiones como la edad, el sexo, la raza, la identidad de género o la orientación o las condiciones socioeconómicas o de salud. Ustedes recordarán, seguro escucharon esas noticias donde en este país todavía en algunas zonas rurales esterilizaron a mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo, como parte de sus políticas que no reconocían los derechos humanos, no reconocían condiciones socioeconómicas de raza, o de condición social o étnica y muchos médicos se dedicaron a esterilizar mujeres indígenas en Chiapas y en otros estados. Esa era una política violatoria de derechos humanos o, por ejemplo, en los centros de salud había médicos que cuando las mujeres iban por un servicio de salud sexual y reproductiva, sobre todo algún método anticonceptivo, se los prohibían o les preguntaban dónde estaba la autorización de su marido para eso y les negaban los servicios porque no estaba el marido presente. Entonces, esas prácticas yo esperaría que ya hayan dejado de suceder porque hemos avanzado en hablar de derechos sexuales y reproductivos. Pienso, por ejemplo, mi mamá cuando me contaba sobre su planificación para tenernos a mí y a mis hermanas, yo fui la primera hija y cuando ella tiene el parto pide al médico que le hagan la ligadura de trompas. Ella era muy joven, tenía como 22 años. El médico le dice que no, que ella es muy joven y que seguro va a tener más hijos. Entonces, a los pocos años nace mi hermana, mi mamá pide la ligadura de trompas, el médico vuelve a decir, señora, usted es muy joven, no la podemos ligar. Unos años después nace mi hermano y mi mamá ya tenía como 28, 29 años y entonces hasta ese momento los médicos acceden a hacerle una ligadura de trompas. Entonces, pienso cuánto pudo haber cambiado la vida de mi mamá si hubieran respetado su derecho, ¿no? Si después de que yo nací hubieran ligado sus trompas y entonces ella pudiera haber elegido una vida distinta. Distinta, ¿no? Yo no sé si seríamos solo y ella en nuestra familia o si hubiera tenido más hijos y después haber pedido que no le ligaran las trompas, no lo sé, pero el destino de la vida de las personas sí recae en esta elección importante sobre los derechos sexuales y reproductivos y cómo podemos tener acceso a ello, ¿no? Los médicos no tenían ningún derecho a decirle ay, señor, usted es muy joven, va a querer tener más hijos, solo tenían que respetar la decisión y ya, ¿no? Y eso no se hizo en el marco de ninguna normativa de los hospitales, era solo la autorización del médico y sus creencias a partir de las cuales violaron muchos derechos sexuales y reproductivos. Y tengo muchos ejemplos de mujeres porque son los que me han compartido, estoy segura que los hombres también tendrán vivencias sobre el ejercicio pleno de sus derechos, si quieren compartirlas y esto también ayuda a que podamos seguir compartiendo otros ejemplos adelante, porque en realidad creo que las mujeres a veces somos más abiertas a compartir y tiene que ver con cómo hemos sido socializadas a partir del género, ¿no? Pero pueden compartir también experiencias. Entonces, bueno, en ese marco las organizaciones que se reúnen hace más de 15 años deciden crear la cartilla de derechos sexuales y reproductivos que es como el marco que tenemos, ¿no? Yo no sé si ustedes se dedican a trabajar de manera cercana con juventudes, adolescentes o si en su familia tienen, pero quizás sería bueno que se acercaran a la cartilla e insisto, no solo son derechos para las personas adolescentes, pero tiene un énfasis en personas adolescentes porque hace 15 años había una política muy fuerte para la prevención del embarazo en adolescentes. No se recordarán allá por el 2015 se creó la política de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo y Adolescentes, la ENAPEA, que hasta ahora sigue vigente. Entonces, bueno, en ese marco también se creará esta cartilla. La cartilla nos enmarca 14 derechos, termina construida en 2016 y tiene algunas actualizaciones. De hecho, hay una versión impresa que yo tengo acá. No sé si ustedes han tenido oportunidad de tener una versión impresa, pero la versión impresa no está actualizada. La versión en línea sí está actualizada y ahora les voy a contar cuáles fueron sus actualizaciones. Las actualizaciones no están en los 14 derechos, están aquí, y eso siguen siendo los mismos en la empresa y en la digital. Acá los tenemos en pantalla. Tenemos desde el derecho a la igualdad, el derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva, participar en las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, tener derecho a la identidad sexual, a la educación integral en sexualidad. Y yo creo que acá solo quiero poner unos elementos porque siempre es bien importante recordar que la educación integral en sexualidad no es enseñar en las escuelas, en realidad hay todo un marco que marca UNESCO sobre las habilidades que se enseñan a las niñas y niños, a las infancias y a las personas adultas sobre educación integral en sexualidad. Y les puedo poner ejemplos. Miren, cuando hablamos de sexualidad que creíamos que solo eran las prácticas coitales, pues entonces se creía que solo nos tenían que hablar de métodos y aparatos reproductivos y ponernos muchas diapositivas de penes con granos y vulvas enfermas para que entonces no quisiera tener prácticas sexuales. Eso claramente no funcionó. No funcionó y tenemos muchas cifras de embarazo en adolescentes y adultas embarazadas sin la intención de embarazarse, ¿no? Estas campañas de terror de la sexualidad no funcionaron y no van a funcionar en el futuro y es por eso que la educación integral en sexualidad lo que propone es dar herramientas a las personas para que tengan una mejor toma de decisiones y además información sobre cómo funcionan nuestros cuerpos. Entonces pienso, no importa cuántos condones nos den en el centro de salud, si no sabemos ponerlos, no importa que los tengan en la mochila, no importa que existan los métodos para mujeres, por ejemplo, el de barrera que es el condón femenino porque nadie los pide en los centros de salud. Los centros de salud han tenido que dejar de pedirlos y comprarlos porque nadie los utiliza y tiene que ver con esta barrera de las mujeres no podemos tocar nuestro cuerpo, las mujeres no podemos acceder a métodos, ¿no? y puede que no sea la realidad de quienes estamos en esta conversación, pero sí la realidad de otras mujeres en este país. Y muchos centros de salud nos han compartido así, bueno, trabajar en el IGE, como, ay, por favor, hagan más difusión del condón interno porque nadie lo utiliza, nadie lo pide, no saben ponerlo y esta barrera que hay también cultural al respecto. Y en la educación interna en sexualidad, las herramientas que propones, aprender a trabajar en equipo, tomar decisiones, poder hablar abiertamente de lo que quiero, de lo que siento, de lo que me pasa, ¿no? Pienso cuántas veces hemos compartido en alguna relación afectiva de pareja, noviazgo, matrimonio, uniones, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sido claras con lo que nos gusta y lo que no nos gusta en cuanto a prácticas sexuales? Eso pocas veces pasa y tiene que ver con las herramientas que hemos adquirido para poder hacerlo, ¿no? Y esas herramientas se adquieren en general en la educación integral en la sexualidad, impactan no solo en la sexualidad, sino en general en la vida, en el trabajo, en nuestras amistades, ¿no? Pero sobre todo en la sexualidad. Entonces, siguiendo el ejemplo de, bueno, no importa que yo tenga condones porque me los dieron en el centro de salud, si yo no sé ponerlo, si yo no sé decirle a la otra persona sin condón, ¿no? No importa que tenga los condones porque no desarrollé las habilidades para poder hacerlo. Entonces es importante que el derecho a la educación integral en la sexualidad se garantice y yo pienso que con la nueva escuela mexicana, la reforma que hubo a los libros de texto gratuitos, hay muchos elementos que se rescatan de manera importante y esperamos que tengan resultados positivos en unos años y que las generaciones más jóvenes puedan tener acceso a este derecho garantizado. Derecho a tener información sobre mi reproductividad, vivir libre de discriminación, a que se respete mi privacidad y mi intimidad. Este es muy importante porque creo que justo pasa en los servicios de salud. Alguna vez nos compartían una experiencia en un poblado de Chiapas de gente que no asistía a los servicios de salud sexual y reproductiva porque la enfermera que trabajaba ahí vivía en el pueblo entonces cuando tú ibas a preguntar cosas o a contarle algo sobre tu experiencia después lo compartía de manera pues ilegal rompiendo a este principio de privacidad con el resto de la población como supiste y supiste que que fue la niña vino al consultorio y dijo y hizo y me preguntó y pidió y entonces pues la gente claro que ya no quería ir porque la información dejaba de ser resguardada en el consultorio y entonces pues eras el chisme del pueblo ese y otros ejemplos que suceden pero al final la privacidad sobre la información que compartimos en los servicios de salud sexual y reproductiva es importante que se resguarden y que no se compartan fuera de ese espacio tener el derecho a decidir de manera libre con quien me relaciono afectiva, erótica y socialmente a disfrutar plenamente mi sexualidad reconociendo que es una amplia dimensión y no es solo las prácticas coitales y el derecho a decidir de forma autónoma informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad y decidir sobre mi cuerpo es ampliamente no es solo si quiero ponerme un diugo si quiero ponerme un implante decidir sobre mi cuerpo si me quiero tatuar si me quiero perforar si quiero una vasectomía si voy al médico regularmente si me hacen análisis si quiero una transfusión de sangre si no acepto una transfusión de sangre entonces al final el poder decidir sobre nuestro cuerpo es mucho más amplio que solo los métodos ahora esta cartilla está basada por supuesto en la constitución con esta reforma que les contaba en el 2011 en materia de derechos humanos y claro que responde a los mismos principios que los derechos humanos que son progresivos son universales son para todas las personas y pues nada deben estar resguardados en otra serie de políticas públicas tiene este principio pro persona y entonces también está enmarcado en la constitución tiene esa es la parte que se actualizó en 2021 se actualizó hasta el final la cartilla tiene una tablita ay déjenme la encuentro tiene una tablita como esta quizá no se ve de manera definida pero es como el sustento jurídico que la cartilla tiene y está sustentada en instrumentos nacionales en internacionales y en algunos en algunas normativas locales entonces esta fue la parte en la que se actualizó porque algunas normativas cambiaron pero México tiene esta capacidad de relacionarse internacionalmente con Naciones Unidas donde ha firmado muchos convenios y programas de trabajo hacia el desarrollo de la población y pues por lo tanto también la cartilla se basa en esos documentos que México ha firmado y en los que se ha comprometido desde la Convención Internacional de los Niños de los Derechos del Niño la Iberoamericana de los Derechos de las Juventudes el Programa de Acción de la ICPD que es el de Población y Desarrollo el Global y el Regional que es el del Consenso de Montevideo algunas leyes federales como la Ley General de Salud la Ley Federal de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes la Ley para Prevenir y Eliminar la Distriminación la Ley General de Población que hace poco estaba siendo reformada por CONAPO la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que bueno como el INAI me parece que tuvo una serie de reformas la ley no sé cómo se terminó de modificar pero estaba también ahí presente y algunas normativas como la NOM 05 que tiene que ver con servicios de salud sobre todo métodos desfecundativos la 046 sobre violencia y la 047 que habla en específico sobre atención a adolescentes de 10 a 19 años entonces ¿cómo ejercemos estos derechos que tiene la cartilla? de los que ya hemos hablado y a partir de la sexualidad ¿cómo creen que los podemos ejercer? yo acá les quiero compartir algunos ejemplos ¿no? les explicaba la educación integral de la sexualidad que ahora tiene que estar garantizada en 2019 un poco antes de la pandemia empezó la reforma al artículo tercero constitucional y entonces ya enmarca la educación integral en sexualidad a nivel constitucional es por eso que después tuvimos la reforma a los libros de texto porque la constitución ya nos enmarcaba otros parámetros de la educación básica entonces es una forma en la que accedemos a ese derecho en México está la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo que no son lo mismo ¿no? la interrupción voluntaria del embarazo es en todo el país a partir de la norma 046 lo que nos dice la norma 046 es si una persona vive violencia sexual y a partir de esa violencia sexual hay un embarazo no deseado tú puedes acceder a una interrupción voluntaria del embarazo sin importar el número de semanas y sin importar tu edad tú asistes a un hospital de especialidad o a algunos centros de salud en algunos estados ahí habría que revisar el directorio según el estado pero en todos tienes la oportunidad de poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo por violencia sexual en todo el país antes de que ahora llegaran las despenalizaciones y las legalizaciones en algunos estados y la interrupción legal del embarazo quiere decir que el estado no solo no te va a meter a la cárcel sino que además tiene que garantizar que haya clínicas donde los embarazos se interrumpan de manera legal gratuita y oportuna y estos son antes de las 12 semanas de gestación y no hay ningún motivo por el cual tengas que justificar tu interrupción o sea no tiene que ser por violencia sexual no tiene que ser porque ahí me falló el método la decisión es de la persona que está embarazada y entonces puede acceder a este servicio de interrupción legal del embarazo en los estados donde está legalizado es distinto a que esté despenalizado por ejemplo en Ciudad de México está legalizado en Veracruz está legalizado en Hidalgo está legalizado y aunque en los estados ha avanzado poco a poco esta reforma no en todos han puesto hospitales ni clínicas ni presupuesto para el medicamento aunque la cosa va un poco lenta y hay estados donde solo han despenalizado pero no han legalizado que quiere decir que despenalicen que si el estado se entera que abortaste con pastillas que alguien te ayudó a conseguir no te vas a ir a la cárcel pero no quiere decir que el estado está poniendo las clínicas para que esa interrupción ocurra de manera segura y gratuita entonces bueno nada más esas diferencias y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos porque justo en la cartilla hablábamos sobre el poder decidir sobre mi vida sexual y reproductiva y tener hijas e hijos o no tener hijas e hijos es un derecho es una elección propia de las personas y entonces tengo el derecho a poder acceder a una interrupción legal del embarazo y que esperamos pronto pueda ocurrir en todo el país en cuanto a adolescentes tenemos los servicios amigables para adolescentes pero en general en las unidades médicas del IMSS del Issste y de los servicios de salud pública existen unidades donde una puede acceder a información o a métodos antifecundativos según sea el caso enfocándonos un poco hacia esto también en temas de prevención de violencia existen las lunas por ejemplo y en los institutos y secretarías de las mujeres en toda la república donde puedes acceder desde charlas talleres hasta orientación legal y psicológica en el caso de vivir violencia es una forma de poder acceder a mis derechos sexuales y reproductivos ahora estos derechos sexuales y reproductivos claro que tienen que tener ciertas perspectivas tienen que considerar que sean garantizadas con una mirada de género que condicione el acceso para hombres y mujeres que tiene que ser intercultural quiere decir que no todas las personas vivimos en las mismas condiciones no es lo mismo vivir aquí ni en la Cuauhtémoc a vivir en Milpalta y no es lo mismo vivir en Milpalta a vivir en Chihuahua hay condiciones totalmente distintas y esa interculturalidad también tiene que ser tomada en cuenta para el ejercicio de nuestros derechos y el marco intergeneracional pues porque no tenemos la misma edad reproductiva no no tenemos la misma edad no tenemos perdón no tenemos las mismas necesidades ni a los 5 años ni a los 18 ni a los 20 ni a los 30 ni a los 52 ni a los 70 hablando de sexualidad siendo tan amplia tenemos necesidades diferenciadas y por lo tanto estas también deben ser garantizadas conforme a nuestra edad entonces para ir un poco cerrando creo que nadie nos compartió nada en el chat yo espero que estén ahí ¿verdad? siguiendo la conversación desde donde estén la sexualidad es una dimensión muy importante del ser humano está presente en todas las etapas de la vida no solo en las personas jóvenes y estigmatizarla no nos lleva a nada hablar del castigo en la sexualidad no nos lleva a nada está comprobado no nos ha llevado a nada 50 años atrás no nos va a llevar a nada ahora hablar de la prohibición o desde el tabú no va a solucionar la serie de problemáticas sociales que tenemos a partir de que no podamos disfrutar nuestra sexualidad de manera plena la sexualidad y el placer son fundamentales para nuestra salud y bienestar físico mental y social y recuerden que no solo el placer coital lo que nos dan las prácticas coitales el placer en general en la vida el estado tiene la obligación de promover respetar proteger garantizar nuestros derechos sexuales en conformidad a los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad que ya nos enmarcan los derechos humanos y acá yo creo que haría otro paréntesis y es que no solo como ciudadanas y ciudadanos tenemos ese derecho sino además como funcionarios y funcionarios públicos ustedes se pueden volver violadores de derechos humanos o sea las únicas personas que violentan derechos humanos es el estado los demás personas podemos cometer delitos pero solo las funcionarias y servidores públicos son violentadores y violadores de derechos humanos por lo tanto están obligadas y obligados a conocerlos y a garantizarlos desde la trinchera en donde se encuentren y a garantizarlos con las perspectivas de las que hemos hablado que son marcos legales en los que nuestro país se ha manejado entonces listo hasta acá más bien creo que alcanzamos un tiempito a escucharles con algún comentario o pregunta no sé si hay algo en el chat o las compañeras que nos estaban apoyando por acá con la moderación si si hay alguna pregunta algo en lo que quieran que abordemos un poco más porque tampoco me sé exactamente a qué se dedican su quehacer si hay algo que sea más oportuno para lo que ustedes hacen buenas tardes licenciada por el momento no hemos logrado identificar ningún comentario no sé si tenga más diapositivas es todo ok muchísimas gracias invitamos a nuestros participantes a que nos dejen sus dudas o comentarios sobre la presentación que nos hizo la licenciada Valeria Vázquez y en lo que se animan me gustaría cederle el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia para que nos brinda unos comentarios adelante licenciada gracias nada pues muchísimas gracias a nuestra invitada la licenciada Valeria Vázquez muchas gracias Valeria por nuestra extraordinaria exposición creo que fue muy concreta en los puntos que señalaste bastante claros pues las personas que nos acompañan el día de hoy tienen que ver con personas principalmente servidoras personas servidoras públicas de municipios y estados del país ahorita estamos pasando por una etapa complicada porque se están dando muchísimos cambios estamos en época de transición tanto en el gobierno federal como en algunos gobiernos estatales y los municipales entonces estas semanas son un tanto cuanto complicadas porque están en tareas más bien de entrega recepción o estamos más bien en esos procesos pero es nuestro público objetivo el ENAFED tiene como parte de sus funciones justamente ofrecer capacitación para la profesionalización de las personas servidoras públicas y estos temas esta agenda que armamos con la Secretaría de Bienestar en esta colaboración interinstitucional justamente tiene que ver con temas que están referidos a desarrollo social y la salud como la educación tiene la cuestión de género pues tiene que ver justamente con nuestra agenda aquí en el ENAFED entonces pues estos temas son muy importantes y tenemos este esta colaboración estrecha también con nuestras compañeras de la Secretaría de Bienestar y pues ahora sí que estamos muy contentos por las ponentes los ponentes que nos acompañan como en el caso del día de hoy que tienen toda la experiencia en los temas y claro eso aporta nos aporta muchísimo justamente para diseñar políticas públicas y aquellas que no están consideradas pues ponerlos en la mesa que sean temas que se puedan visibilizar porque muchos temas como que los dejamos en segundo plano cuando son tan importantes como la cuestión hacendar y recaudar fondos y servicios públicos porque pues bueno todo tiene que ver al final con el desarrollo social así que ese es nuestro público objetivo nuestros compañeros de los municipios y en cuanto al tema que hoy abordamos pues sin duda estos 14 derechos que se plasman en la declaración de los derechos de jóvenes derechos sexuales de los jóvenes con estos 14 puntos yo creo que hay algo muy importante y que tú también lo señalaste en alguna diapositiva el derecho a la educación integral de la salud en el que se aborda todos nuestros derechos sexuales y reproductivos entre otras cosas creo que al estar informados y conocer ahora sí que cuáles son todos estos nuestros derechos yo tuve ocasión hace muchos años de ir a un curso de sexualidad justamente y el ponente hizo una primera pregunta para empezar la sesión y dijo y éramos muchisos fue en el siglo XXI en el siglo XXI bien imagínate no sé 700 personas no sé cuántos y dijo el ponente primero les voy levanten la mano quienes recibieron información sexual o una plática de sexualidad en su casa yo de los 700 que habíamos ahí yo creo que si 10 levantaron la mano fueron muchos entonces el hijo ese es el primer problema que tenemos no tenemos información entonces ahora con estos temas con estos programas por supuesto que de esas épocas cuando yo era jovencita ahora hay un sinfín de información tenemos acceso inmediato a través también del internet ¿no? los jovencitos los chavos ya están metidos antes nos enterábamos por la amiguita por lo que pues íbamos descubriendo conforme íbamos creciendo y es parte también de muchos problemas esa inconsciencia esa poca información esa ignorancia en el tema entonces qué bueno que ahora ya tenemos se ha trabajado y el gobierno se ha preocupado y ocupado de que esto se tenga muy presente de que también las asociaciones civiles en sus luchas pues tengan estos temas tan presentes y hemos avanzado mucho pero claro sigue habiendo mucho por hacer también creo que a veces malentendemos la información y también hay que orientarla y canalizarla bien entonces qué importante que agentes profesionales que personas profesionales especialistas en el tema hagan llegar esto de la forma más correcta y que se tenga la difusión que merece ¿no? para que en la medida de lo posible como tú lo dijiste esperemos que un día todos estos 14 puntos sean totalmente respetados y creo que ese es el anhelo de los que tenemos estos temas como prioritarios que así sea entonces muchísimas gracias por tu exposición Valeria Janet no sé si quieres hacer algún comentario al respecto antes de ver si hay alguna pregunta sino para irnos al cierre de la sesión con gusto te escuchamos muchas gracias Alma pues nada simplemente agradecer a Valeria y justo comentarles creo que a veces resulta ser un tema un poco complicado este contexto que tú nos platicas ¿no? de cuántos recibimos información en casa y quienes la recibimos fuera de casa pues qué tipo de información estamos recibiendo entonces eso es creo que muy muy importante poner sobre la mesa pero no dejar de lado y no perder de vista que justo como servidoras y servidores públicos pues tenemos la responsabilidad de informarnos al respecto y que además creo que debemos también perder el miedo ¿no? o sea perderle el miedo a estos temas y entrarle mientras más información tengamos al respecto va a ser un poco más sencillo abordar los temas también y poder orientar a otros ¿no? sin si este sin equivoco bueno más bien no siempre tenemos el riesgo de equivocarnos pero quizás teniendo un poco más de certezas para poder orientar si yo no me siento segura de brindar la información pues entonces saber a dónde puedo derivar a las personas para que puedan allegarse a la información sin dejar de lado esa responsabilidad que tengo como servidora pública ¿no? entonces pues yo las invito y los invito justo a consultar esta cartilla que licenciada Marina creo que presentamos algún inconveniente técnico con la maestra Janet si perdimos la señal con Janet Alonso pero bueno aquí le damos continuidad Valeria si quieres hacer algún ah ya regresamos con Janet perdón pues nada más les hacía la invitación les decía que una disculpa estaba algo inestable por acá en internet pero muchísimas gracias y pues bueno vamos a informarnos y a perderle el miedo al tema muchas gracias maestra Janet por estos comentarios finales licenciada Marina gusta agregar algo más pues nada más preguntarle a la licenciada Valeria si quieres hacer algún comentario final Valeria y Leslie no hubo alguna pregunta alguna duda al respecto del tema tenemos comentarios únicamente acerca de lo importante que son estos temas y sobre cómo es un reto en el servicio público este acceso y que lo sigamos replicando y yo pues nada solo agradecer nuevamente por el espacio deseo que este momento de transición que yo creo que va a durar un ratito más en lo que las cosas se vuelven a acomodar pues surta con mucho éxito y que sigamos trabajando por políticas públicas para el bienestar de las personas y que nos volvamos a encontrar en otro momento seguro muchas gracias por la invitación si será un gusto y pues nada por nuestra parte agradecerles esta participación a Janet esta colaboración interinstitucional y por supuesto el reconocimiento por estos trabajos a la licenciada Luz Beatriz Rosales Esteba que tuvimos el gusto de saludarla en el evento que mencionó el licenciado Valle ella es directora general para el bienestar y la cohesión social de la secretaria del bienestar y pues agradecer a todo el equipo Janet por estas gestiones para el logro de este seminario te agradecemos muchísimo este compromiso y esta colaboración y por parte de Linafed agradecer a nuestra ponente a Valeria Vázquez a nombre de la secretaria de gobernación de Linafed y su titular el licenciado Ignacio Valle Fernández también le damos las gracias a las personas que nos acompañaron en esta sesión recordándoles que siguen pendientes de nuestra agenda en la plataforma Fórmate para los eventos que continúan todavía a lo largo del mes y que nos acompañen en las siguientes sesiones a todas y todos muy buenas tardes gracias muchas gracias bonita tarde gracias 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 ¡Gracias!